Bueno, pues nos encontramos en las instalaciones de Pro Elite Bites y tenemos una novedad para empezar el año a tope. Y cuando digo a tope, es a tope de energía. Y para aquel que esté flojo de energía, vamos a enseñaros una novedad. Una novedad, desde lo más alto del almacén, en las alturas, casi 7 metros de altura, ya está preparado la nueva bomba. Ya lo podéis empezar a ver. Bebida energética, Pro Elite Bites. Y para que no falte, 5 palets. Así, para empezar. Power drink. Bueno chicos, ya tenéis disponible la nueva bebida de Pro Elite Bites, una bebida energética. Y nada, la podéis consumir, tanto en vuestras sesiones de pesca, para estar espabilados y estar atentos. Pues como yo, divisando aquí, me estoy echando un minuto. Así que nada, ¡salud! ¡Vamos! Pro Elite no te da alas, pero te da picadas. Buenas señores, para aguantar las sesiones de muchas picadas, bebida energética de Pro Elite Bites. Muy buenas chicos, pues nada, os quería comentar una cosita. Como ya sabéis, y me encantan los viajes express, me voy a Barcelona ahora mismo. Bueno, y qué mejor manera para aguantar el viaje y todo lo que tengo que hacer, que con nuestra nueva bebida. ¡Vamos! Bebida energética de Pro Elite Bites. Espectacular. Ya sabéis que soy un amante de la bebida energética. Pues esta, está increíblemente buena. Os animo a probarlas. ¡Vamos! ¿Dónde vas? A ver, ¿qué te vas a tomar? Pues mira, vengo del gimnasio y nada mejor que una bebida energética de Pro Elite. Que ya no solo hacemos boilies, también hacemos bebidas energéticas. Y para mí, que tengo un trabajo, me viene espectacular. He salido de una hace un rato, vengo del gimnasio, cenado. Y nada mejor que coger fuerzas y energía con una bebida energética Pro Elite. Totalmente recomendable para todo el mundo. Al que le guste, disponible en breve en las tiendas. Pues esta bebida... Tiene muy buen sabor, está muy buena. Está brutal, me encanta. Te deja así un poco electrocutucado. ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina